Hijos míos, bienvenidos al juicio final. Déjeme señor como estoy, déjeme señor como estoy. Este es pa' que te mortifique, mastique, estrague, estrague y mastique. Bueno, ¿dónde has estado hijo mío? Señor, esta bajada que he hecho me ha costado las dos campanitas rotas. ¿Dónde estás señor? Casi no vienes al cielo por tipos como tú. Hijos míos, hijo, te veo solo. Tienes que traer a tus ángeles. Sí padre, voy a buscar a mi, ¿dónde estarán mis ángeles? ¿Quiénes quieren ser mis ángeles? ¡No, no, 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 no! Un momento, yo voy a buscar este lado, este lado no porque este tiene cara de delincuente. ¡Uy, no! Estos, estos son creo los, los, los secuestraron. ¡No! Este es el jefe. No, ese no. Ustedes no, ustedes no. Creo que así está mis ángeles. ¡Uy, estos tienen cara de angelitos! Mira esto, estos no matan ni una mosca. ¡Uy, esta señora tiene cara de virgen! ¡Mira! ¿Dónde está mi angelito? ¡No estoy esperando! Hijo mío, ¿ese es tu ángel? ¿O es un alma en pena? Señor, señor, él es el ángel. Este es el único angelito que no se da cuenta que ha fallecido hace muchos años. ¡Uy, creo que es mi otro hijo, el que me saca canas verdes, el que es la oveja negra de la familia! ¡Padre, ábreme la puerta, soy tu ingreído! ¡Aplausos! 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 ¡Hijos míos, bienvenido al infierno! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hijo, tienes que traer a un compañero tuyo! ¡Aplausos! ¡Sí, padre! ¡Hijo, ven! ¡Hijo, ven! ¡Aplausos! 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 Yo lo conozco Este angelito del señor Este se viene para acá, para el cielo Claro Este se viene para acá, para el cielo Hijo, ni te atrevas a ver para allá Porque está el diablo y el murciela No lo molestes Al diablo ya Se voy Un permisito para entrar Por favor, tú sabes que Se me ha portado muy bien Un ratito ¿Dónde vas a ir? Si tú eres un pecador Tú eres un pecador Ven para acá A ti te han dicho que el infierno es una porquería Que acá vas a votar Mira, yo te voy a enseñar acá Que el infierno Es maravilloso Discúlpame Pero yo ya he cambiado Por favor, llévanme Por eso me manda al infierno Porque siempre te olvida De la vida Vamos a demostrarle Él ya está en el infierno Sí Hay que llevarlo al infierno No, 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 no ¡Un momento! Señor rata Hijo, hábese contigo ¿Te has olvidado de llevarme a tus diabitos? Ven un ratito Dime una cosa ¿Qué pasa? Tus diablos Te has olvidado Te has olvidado de escogerlos Escoge a los diablos Se olvidó de nuevo De nuevo Papá, no voy a hacer por ti Ellos son tus amigos Pero yo no te has olvidado de escogerlos Pero yo no te voy a hacer por ti Espera Antes Dime Ven para acá Pero sí, adiós Dime un ratito, padre Lo bueno es que la abuela del Pato Valle está atento Entiende Entiende lo que voy a hacer Yo me revelo con mi padre Espera un rato Dime una cosa ¿A ti te gustan las chelitas? ¡Llévanme al infierno! ¡Infierno! ¡De ti! Tranquilos, hijo Que yo voy a decidir ¡Al cielo, señor Padre Celestial! No, él es un pecador ¡No, señor! ¡Yo, yo, yo! ¡Chinito, chinito! Yo lo conozco de la chabuca ¿Es que él es de la chabuca? Yo lo conozco Se portó mal Sí Hicieron todos una asamblea Y pidió perdón Y lo perdonaron ¡Que venga al cielo! ¡Ah, hijo! ¿Por qué no votaron por el partidor? ¡Se va al infierno! ¡Ay, no entiendo! ¿Qué hago acá? ¡Ay, por favor! Yo debería estar en Dubái Debería estar en París Es que yo soy, pues, la eminencia de las embajadoras Entonces yo no sé qué hago acá Yo no estoy haciendo nada malo ¡Ay, mamita! Yo por ti me voy hasta el infierno ¡Ay, San Pedrito! Yo tengo que ir acá al cielo ¡San Pedrito! ¡Merece el cielo, señor! ¡No! Un ratito no merece el cielo Tú eres una jugadora ¡Ay, San Pedrito! ¡Vuelas recontra, pecadora! ¡Y mereces el infierno! ¡Padre! Sí ¡Ella ha jugado conmigo en la noche! ¡Ay, San Pedrito! ¡Ay, San Pedrito! ¡Ay, San Pedrito! ¿Ya ha hecho un hijo? ¡Tú te mereces el infierno! Pero yo me he portado bien Yo lo único que he hecho es, bueno Ir a conocer futbolistas He viajado por todos los países Porque una mujer tiene que cuidarse No me gusta que me regalen oro Pero acá te vamos a cuidar mejor ¡Llévate! ¡No, no, no! ¡Llévate la infierno! Tranquilo, tranquilo Un momento Esta mujer merece el cielo ¡Ay, sí! El cielo Porque yo la conozco Desde que era una churrucutita Sí, sí, sí Tiene bueno, a hecho, San Pedrito Bueno, todo tiene bueno Pero por eso se merece el cielo Porque todo lo tiene bueno Es más, pensándolo bien Tú te me escapaste, San Pedrito ¡Ay, tú te me escapaste! ¡Llévate la infierno! ¡Llévate la infierno! Ya, Pedro, me voy para allá Acá, al cielo Mija ¿Dónde quieres ir? ¿Quieres la llave del cielo O las llaves del infierno? Eh... ¿Y dónde doy la llave del inmueble? ¡Perdón! ¡Ay, no sé! Lo que usted decida Te vas ¡Al infierno! ¡Perdón! Perdón, perdón Perdón Regresa Te vas al cielo Bienvenida, bienvenida Gracias Perdón, perdón, perdón Mija Todavía no te sientes Me acaba de llegar un WhatsApp Te vas al infierno, pecadora Hijo No puede ser Se nos escapó la carne, hijo ko' ¡Perdón! ¡Vámonos! 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 y Ya basta, ya basta Estás igual que tu padre Todos los que les quieres Buenas noches con todos Yo creo que me voy a ir al cielo Cuéntanos, tigón Yo soy tiktoker Soy tiktoker y tengo 40 mil seguidores El que yo quiera lo puedo hacer mi seguidor Así es, tigón Mamita, yo te sigo, así que pasa al cielo Ven, ven, ven para acá Ven, hija Yo soy tu padre y tienes que ir al infierno ¿Entiendes? Que en una familia no se puede ¡Suegro! ¡Mija, qué suegro! ¡Qué suegro! ¿Cómo vas a hacer? No puede ser posible Que mi hija me haya tirado la toalla Papá, papá, es que la verdad, la verdad, estás bien feo, papá, de verdad ¿Quién te va a seguir con esa cara? En cambio a mí, 40 mil seguidores, todos son verdaderos ¡Sero! ¿Qué? Yo le hago un hijo bonito, hermoso ¡Aquí, hija! ¡Ve, papá, para eso me quieres en el infierno! ¡Quítalo, pensándolo bien! ¡Ándate mejor al cielo! Ya la mando, ella ¡Sí, padre! Padre, por favor, ahora sí, esta mujer aquí al cielo, por favor Con ella voy a grabar ¡Hijo mío! ¡Sí! ¡Ella se va! ¡Se va! ¡Al infierno! ¡Suegro! ¡Deja! ¡Voy a mejorar tu raza! ¡Hijo, estamos piñas! ¡Hijo, estamos piñas! ¡San Pedro, así nos vamos a ir a la quiebra! Todos se están yendo al infierno ¡Sí! Primero se te fue el Majin Buyo ¡No puede ser! Te dije, volantea bien ¡Te dice, a la propaganda bien! ¡Todos se van para el infierno! Yo no sé qué está pasando allá, hijo mío Anda y marca ¿Qué está pasando allá? Ya, yo voy, yo voy, San Pedro Pero yo mismo voy ¡San Pedro! ¡Qué pasó, hijito! ¿Qué pasó? San Pedro ¿Qué pasó? Allá está de rompecito, San Pedro Sí, sí Sí, de verdad está, 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 este, bacán ¡Vamos, San Pedro! ¡De rompecito! ¡Hay de todo, San Pedro! ¿Qué hay, hijo? ¿Qué hay? Hay cerveza, hay mujeres ¿Cerveza? Sí ¿Mujeres? ¿Las chicas Tulum, están? ¿Las chicas Tulum, están? Sí, también, también ¡Uh! ¿Qué más estáis? ¿Buena música? ¡Buena música! ¿Estás en Telia? ¿Estás de todo? ¡Uy, hijito, vamos! ¡Vamos, vamos para allá! Un personaje Que ha hecho reír a todo el Perú Él es Machín Alberto Eh, muy buena noche Esto es... ¡Ay, disculpa! ¡Ay, disculpa! Me emocioné, me emocioné Ya, vamos Espectáculo Porque como maquiavora que soy Soy espectáculo Por acá, por favor, entrenadora ¡Ay, qué guapo! ¡De verdad! Estaba aquí a cotar, mi querido Luco Magorla Pero esos son tus grandes amigotes que tienes ¡Echo! ¡Echo, mamá! ¡Usted es aquí! 4K, 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 4K ¡Elo! Patito como tú Patito como tú Así te quedará Tiene que abrazo Así como una familia ¡Elo! Los hinchas de la U. ¡Ay, tía Chapita! Los hinchas de la U. Está buena esa canción, sobrina. ¡Ay, lo máximo! Los hinchas de la U. La vaca dice U. ¡Ay, tía Chapita! Oye, sobrina, no sabes lo que me pasa. ¡Ay, cuéntame tu casa! Tengo un problema, sobrina. Mira, ¿sabes qué pasa, sobrina? Que al primero, llego bien. Ya. Al segundo, llego con dificultad. ¿Ya? Y ya al tercero, ya no llego, sobrina. Un ratito, tía Chapita. ¿Cuántos años tienes tú? 85 años. ¿Y con 85 años quieres llegar al tercero? No te pases. Es que ahí vivo. ¡Me estás pensando atrás, gorda! ¡Ah, no, sobrina! Hay que trabajar. ¡No, hombre, no, sobrina! El paciente tiene un problema muy grave y nosotros tenemos que ayudarlo. ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Me quieres plata? Sí, bastante. ¿A billetes? ¡Ay! Puesto a pagar lo que sea. ¿Qué pasa? Yo me encargo, sobrina. Yo me encargo, sobrina, 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 sobrina. ¿Qué tal? A ver, doctor, doctor. ¿Cuál es su problema, aparte de su cacharro? ¿Cuál es el problema, sobrino? Doctor, lo que pasa es de que... Usted sabe, ya uno le da así un gorrión por ahí, pero ya la situación como que... Ah, no, la situación está difícil, sobrino, para todo, claro. No, no, no. Claro, claro. No me entiende, doctor. Todo ha subido. No, 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 no. Lo que quiero decirle es que... No, no. Lo que pasa es de que... Mi canario, este... ¿Tu canario? Se le cayó el pico. Ay, se le... De repente, cámbialo de jaula, sobrino, cámbialo de jaula. No, no. De repente la jaula está rota, sobrino. No, doctor, no me entiende, no me entiende. No, 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 ¿qué? Para que me entienda, o sea, ya no levanto carpa, doctor. ¡Ay, ya! No, pues que todavía no estamos junio, falta para la temporada de circo. No. Claro. No, doctor, no me... Ahí está contrato para el circo del Pato Valle también. No, 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 doctor. La historia me dijo que todas las veces se va... ¡No! No, doctor. Ya, 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 ya. Apura, 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 sobrino, porque... Sé más rápido, porque después están... 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 O sea, ya. Voy a la tijerita. Lo que pasa es que... No, ¿en serio? ¡Ah, ya! O sea, que soldado caído. ¡Oh, no, no! ¡Soldado caído! ¡Soldado caído! ¡Sí, soldado caído! Poquito más, más de seriedad, poquito más, más... Sé más discreto, doctor. Sobrino, ¿cuál es el problema que esté con el soldado caído? ¡No, no, no! A todos... ¿Tú? A todos nos pasa, pues, Sobrino. No hay una edad, pues, ¿sí o no? Necesito que usted me ayude, pero... Ya, ya, no, no te preocupes, Sobrino. ¿Ves? O sea, tu problema es muy grave. Así que, señorita enfermera... Sí, por favor. Aunque yo quisiera ser el enfermo, para que, por favor, me dure. No, no, no. Por favor, pase. Vengan por acá, por favor. Ay, que la señorita te va a atender. Por este lado, por favor, ahí está. Para su atención. Ay, quiero tener la dicha que tiene el gallo. Roqueta mucho y el gallo azul. Eso. Eso. A ver, echate la lengua, Sobrino. A ver, tú. ¿Qué pasa? ¿A qué? ¿Dónde está? Quiero buscarlo. ¿A quién? ¿A quién buscas? ¿A quién? ¿Cómo que a quién? ¿A quién? ¿Cómo que a quién? ¿Cómo que a quién? A mi esposo. Yo lo he seguido. Yo conozco su olor y sé que entró aquí, a este consultorio, y quiero encontrarlo. ¿Dónde está? No, no, no. Tranquila. ¿Dónde está? Tranquila, pues, caramba. Ayúdeme, por favor. Ah, el falladito, ¿qué ha venido? ¿Perdón? Perdón, no se equivoque que mi marido no es un falladito, es un gran macho. Así que me disculpa, señor Gepet. O sea que tu marido era bien macho. Sí. Macho. Tú lo acabas de decir, era. Porque ya, ya, pues, sobrina, ya. ¿Cómo que era? Dígame, ¿dónde está? Ya, no, no, aquí. No, no, ¿dónde está? Ya. No, ¿sabe qué? Mi amor. Tiene que tomar la celda. No, no, quiero que me diga dónde está. ¿Dónde está? Ay, mi amor. Ahí no voy a ir. Todavía está, esperada. Señor, a mí está mi marido, dígame. Por favor, se lo ruego. Se ha salido de mi casa, dígame algo. No sé, lo veo como preocupado a usted. Ay, no lo veo. Dígame, por favor. Yo voy a ir. Ay, ya sabe qué es. Mira, tu marido está con la enfermera ahí, tranquila. Ay, no. Yo, ay, no. Sáquela, uy, porque yo entro. Yo entro. No, no, no. Yo entro. Yo entro. Tranquila, no te... Sienta, toma asiento, toma asiento, por favor. No te preocupes, toma asiento. Que salga, que salga. Ya, ahí espérate que ahorita... Que salga. Ahorita están en su examen. Acá somos muy profesionales. Señorita, señorita, por favor. Más cuidado, pues. No sea tosca. Ay, tranquilo. Póngase cómodo. Ay, 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 pero... Pero, por favor, más cuidado. No creen que sea mucho peso. No. 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 Más bien, despacio. No. 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 ¿Qué pasa? Ni al loco, ni al loco. No. No, no, no. No, oye, ya, ya. No, no, no. No. ¿Qué te pasa? Dale, dale. Tranquila. No, no. ¿Qué tienes? Me va a dar, me va a dar, me va a dar. ¿Qué te va...? Tranquila, no te va a dar nada, casi. Ese es algo profesional. María está con la enfermera ahí. Es que, escuche, escuche lo que dije. A ver, a ver, muévelo. A ver, a ver, a ver. Un ratito. Por favor. Señorita, por favor. Tráteme con cariño, pues. No. Yo también le digo lo mismo, tranquilo. Permiso. Ya ves. No, no, espérate. ¿Qué te pasa? No están diciendo absolutamente nada. Le están tratando con mucho profesionalismo. ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto te voy a cobrar? Nada. Esto está incluido en el servicio. ¡Ah! ¡Ah, caramba! Ya viene... ¿Viene con servicio completo? Sí. ¡Ah! ¡Ay! No, no, yo lo mato. Yo lo mato, señor. No, no. Yo lo mato, señor. Yo lo mato. Tranquila, pues. No te preocupes. Si la cosa está yendo bien. Una pastilla, por favor. Una pastilla. Ya, una pastilla. Ya, una pastilla. Y, este, entonces, este, hay también dos por uno. ¿Hay oferta o no? Así es. Tú sales y vas a tener una tarjetita de descuento. Si traes a un amigo más, será dos por uno. ¡Ah, caramba! ¡Ah! Oye, tú, sobrino. ¿Quién te invitó a esta hora? Tu turno es más tarsal, sobrino. ¿Sabes que estamos bajo del presupuesto? ¿Vienes a romper las cosas acá? Ya ves. Ya ves. La gente, ¿cómo me cuida en el consultorio? Sobrino, ¿sabes qué? Apóyame, poquita señora. Estás viendo Coca-Cola, sobrino. ¿Sabes qué? Yo ahorita vengo y tú solucionas esta situación, porque de verdad que estoy un poquito harto con esta señorita, ¿ya? Sí, sí, ya. Ayúdame con la vaina, ¿ya? Ya, tranquilo. Déjamelo, déjamelo. Déjamelo, déjamelo. Ya, ya. Anda, corre, hazte un chequeo de corazón. Espérate, me había olvidado como es consultorio nuevo, no sé dónde era la salida. ¡Capa! ¡Ay, Dios, ay, Dios! Qué cosa, ¿no? Qué cosas. ¿Qué cosas hace usted, señora? ¿Viene acá a destrozar? El primer consultorio ya está desarmando todo. Es que... Es que usted no sabe, señor. Ya, ya, cálmate, cálmate, cálmate. Una bolita se me ha atracado. Cálmate, pues, sobrina. Ah, no, eso es de chapita, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado, mamita? ¿Qué cosa ha pasado? No, señor, sale, yo le voy a contar. ¿Qué cosa ha pasado? Mi esposo está atrás de ese biombo con una mujer. Ya me hartó. Voy a ir, voy a ir a destruirla. Espera, 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 espera. ¿Sabe que estoy limpiando? Tú no puedes pasar. Hay cámaras que me están viendo y que yo estoy trabajando. ¿Y tú vas a pasar de frente? ¿Qué? ¿No hay respeto? Pero quiero ver a mi marido. ¿Quieres ver a tu marido? Sí. Por favor, señor, por favor, escúchame. Tú sabes que acá yo recibo poco, ¿cómo es? Si quieres verlo, ¿cómo es? Yo te cuento, yo te cuento todo. Yo te cuento, pe, todo lo que pasa de eso. Mire, escúchame. Escúchame. Le voy a dar 20 soles. Si usted va, mira y me cuenta qué está haciendo mi esposo. Por favor, que estoy desesperada. Ah, pásalo, 20, pásalo, 20. 20 soles. Apaga la cámara, que no me... 20 soles, pero vaya de rápido, por favor. Uy, yo me rayo, yo me rayo y me alocó lo muy... Lo des... Ay, no se lo desaparezco. ¡No! Yo no sé... Dígame, dígame. ¿Sabe qué está pasando adentro? ¿Qué está pasando? Dígame. ¡Qué rico! Pero hable. ¿Sabes? Es una nueva posición extraña. Pero quiero saber. ¿Quieres saber? Sí. 20 más, tía. 20 más. Ay, pero yo ya tengo justo para mi pasaje. Hijito, préstame 20. Rápido, hijito. Venga, venga. 20. Ay, mira lo que me da. 20, pí. Documento Gans. R. Hijito, préstame 20. ¿Ya? Préstame 20. No tengo plata, yo. No tengo. ¿Cómo que no? Préstame 20. Ah, cajonito. Toma 20. Pero me devuelves, porque yo también quiero ver a la enfermera. Apúrate antes que acabe. Apúrate. Que acabe que, que acabe que. Con lo que te estoy contando. Ay, es verdad, es verdad. Rápido, rápido. Ágala, ágala, ágala. Esto está bueno. Uy, uy, uy. Ella está arriba. Y él está abajo. ¡No! No. Tranquila, tranquila. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pasa acá? ¿Qué? ¿Me puedes explicar qué haces con esta señorita ahí encerrado? Por favor, ella, ¿qué tienes? Ya te he dicho, tú simplemente enfermiza, llena de celos, tienes cochilada en la cabeza. ¿Qué, qué, qué te pasa? No sabes respetar, es una profesional. Por supuesto. Señora, por favor, más respeto. ¡Ya! 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 Te, te, te conozco, te conozco. ¡Ya! 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 ¡Ya, mamita! ¡Ya! ¡Enfermera! ¡Tranquila, ya! Ya la estoy regenerando, por eso la he contratado. ¡Dime! ¡Ya! ¡Cuéntame! ¡Ya! ¿Qué hacías tú aquí con ella enferrado? Pero, explíquelo. Escúchame, escúchame. Tú sabes, tú sabes que yo estoy mal. Tengo, tengo que hacer mis exámenes. ¿Tú quieres ser feliz? Sí. ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi superman? Aquí estoy, ¿eh? ¡Ya, amor! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasa acá, caramba? ¡Ya tanta vaina! ¡Nada! ¿Cómo? Lo que pasa es que no quiero que nadie lo toque. Ponte para acá. Tranquila, señor. No me toques, mamita, porque no me conoces. ¡Ya! ¿Y entonces qué quieres entonces tú? ¿Vienes a malograr acá al muchacho? ¿Qué le están haciendo? ¿Quieres saber qué le están haciendo? Que le vamos a preparar al muchacho, Pepe, para que se cure. ¿Ah, sí? ¡Claro! ¡Ay, que lo van a preparar! Mira, todo lo que le van a hacer, hámelo a mí, por favor. ¿A ti? Sí. ¡Ah, perfecto! Voy a traer entonces la herramienta. No, todo lo que te haga... ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí, mamita, estoy segura. ¿Lo que se le hace a él lo tiene que hacer? A mí, mamita. ¿Segura? ¡Poja y recontra el segura! ¡Quito! ¿Qué es? ¡Esto! ¿Qué es? ¡Aquí! Eh, muy buena noche. ¡Esto es! ¡Ah! ¡Ay, disculpa! ¡Ay, disculpa! Me emocioné, me emocioné. Ya, vamos. Espectáculo, porque como maquiavora que soy, soy espectáculo. Por acá, por favor, entrenadora. ¡Ay, qué guapo! ¡De verdad! Estaba aquí, acostada en el querido Lujo Magorla. Pero esos son tus grandes amigotes que tienes. ¡Eso! ¡Aquí, mamá! ¡Usted es aquí! 4K, 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 4K. ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! Para abajo, para abajo, vida sin vida, siempre para abajo, más abajo. Niños, niños, silencio, por favor, gracias por venir. Hoy es el cumpleaños de mi bebé, la cosa más hermosa que me ha dado la vida. ¡Mamá! Díganme, díganme si no es una belleza. Yo soy hermoso porque soy bello, porque mi papá me hizo bonito. Mamá, mamá, ¿por qué soy tan hermoso? Eh, no sé, pregúntale al vecino. No, no, estoy molesto porque en el barrio hay un niño que me dice interesado, interesado. ¿Un niño te dice interesado? ¿Por qué? Si me da 10 soles, te lo digo. Ay, no quito, por favor, más bien, órale. ¡Salud, señor! ¿Cómo se llama, mi amiguito? Coco. Ah, ¿te eres Coco o Cuco? Por favor. No, no, Coco, Cuco es tu papá. Si no sabes, si no sabes, este niño aprendió a caminar a los tres meses, Siona. Sí, sí. Sí, porque nadie lo quería cargar. ¡Me gusta! ¡Qué bonito! Tu amiguito ha venido de provincia. Saluda, saludos a tu amiguito. Sí, sí, sí. Ha venido muchas horas. ¡Es Gecko! ¡Es Gecko! ¡Ahí están todos tus hijos! ¡Sí, sí, sí, yo quiero! ¡Qué bonito! ¡Ha venido, ha venido la vecindad del Chavo! ¡Ahí está el Chavo! ¡Y ahí está la hermana de Ñoño! ¡Mira! ¡La Bruja 78! ¡Es la Bruja 71! ¡Es la Bruja 71! ¿Quieren bailar otra vez? ¿Quieren estar bailando? ¡Sí, queremos, queremos también que tengo un cepo! ¡Ah, ya! Ahorita, chicos, ahorita niños va a venir la chicha. ¿Qué, qué, qué? La chicha. Vamos a tomar un ratito. Chicha no, pe. A mí trame cervecita, petita. ¡Ay, papá! Los niños de ahora se pasan. ¡No, no, petita! ¡No, yo quiero whisky! ¡No, yo quiero limonada frozen! Yo quiero, yo quiero chicha de jora. Mamá, mamá, ¿tú sabes qué le dijo un limón, un limón policía a un limón sospechoso? ¿Un limón policía a un limón sospechoso? ¿Qué le dijo? Ha sido tú. ¡Es su cumpleaños, señor! ¡Bravo para ti! Mira, a mí me gusta mi amiguito que él todo lo tiene en las manos. Claro que sí. Hasta el libreto, mírame. ¡No! Todavía no he hecho ni un chiste de ahí. Bueno, niños, niños, silencio, por favor. Diga, diga. Adivinen, adivinen qué tengo atrás. Yo, 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 yo. ¡Globos! ¡No, no! Yo sé, mira para allá. ¡Un chupetín! ¡Ay, bien! Esto es una varita mágica porque va a empezar el show. ¡Bien! 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 ¡Ya llegó el payasito! ¡Ay, señor payaso! Menos que he venido porque la verdad mi hijo es impaciente y está desesperado. Así que por favor, entretengo. ¡Ya, señora! ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? ¡Acá está bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, payasito! ¿De qué barrio eres tú? Bueno, yo soy del barrio de Carabahíro. ¡Uy! ¡Métenme de mi barrio! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Ay, qué gracioso! A ver, un ratito... Mi mamá me dijo que iba a venir el Circo Soleil. No, no, el Circo Soleil. El Circo de Palabrita. Tengo un premio para el niño, ¿cachai? ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, agarra y Circo! Ese chiste no hay. Bueno, vamos a hacer... ¡Niños, ¿quieren sorpresas? ¡Sí! ¡No hay! ¡Ay, por favor! ¿La piñata no estaba acá arriba? ¡Un aplauso para el payasito! ¡Hijito, ven! ¡No, no! ¡No, payaso, no! ¡No, no me gusta, payaso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero ven! ¡Ven, hijito, ven! ¡Te voy a hacer un chiste del payaso! ¡Ven, ven, ven! ¡Pero no me lo lio! ¡No puedo! ¡Eso pasa porque a tu mamá le gusta buscar cáncer! Bueno, hijito, si no te gustó el número del payaso, tenle un número extraordinario. ¡Bien! ¡Vamos a presentar a esta muchacha extraordinaria! ¡Miki Don! ¡Vamos a presentar a esta muchacha! 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 ¡No te gustan, mi amor! ¿Te gustan? ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡No, no, no, no! ¡No quiero! ¡No, no, no! No es cuy! ¡No es cuy! ¡¿Qué ha pasado? ¡¿Qué es? ¡Respeta! ¡Tortuga no! ¡Tortuga no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasura? ¡No la molestes a la muca! ¡Silencio! ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó? ¿No te gusta? ¡No me gusta, me da miedo! ¿Te gusta, hijito? ¡No te gusta! ¡Oye, no le golpees, se le está hinchando la cabeza! ¡No le gusta! ¿No le gusta? ¡No! Bueno, hijito, regresa al circo de palabrita. ¡Muy bien! Señor payaso, por favor, mi hijo necesita divertirse en su fiesta. ¡Otra cosa, por favor, otra cosa! ¡Bueno, hijote! ¡Pero algo que me haga reír! ¡Estoy triste! ¡Bueno, hijito! Señoras y señores. Desde el mundo mágico, llega... ¡Pepa P! ¡Es Peppa P! ¡Es Peppa P! ¡Y aquí está mamá P! ¡Pepa P! ¡Pepa P! ¡Pepa P! ¡Pepa P! ¡Y es Peppa P! ¡Ey es Peppa P! ¡Es Peppa P! ¡Yo soy Peppa P! ¡Pepa P! ¡Pepa P! ¡Y aquí está mamá P! ¡No, no, no! ¡Chancho no! ¡Chancho no! ¡Papá! ¡Ven! ¡Chivolo, ven! ¡Déjame ganarme los frejoles Pecausa! ¿Está bien o no? ¡Ya! ¡Eh! ¡Me quiere comer! ¡Me quiere comer! ¡¿Qué ha pasado con mi bebito?! ¡Qué pasa aquí?! ¡Un ratito! ¡Cuidado con un cumpleañero! ¡El cumpleañero es mi cabrón! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el niño? ¡Por favor! ¿Qué pasó? ¡Me asusta! ¡Me asusta! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Este niño no le gusta nada! ¡Puerece que se ha entregado un niño! ¡Hijito! Entonces, mira, ¿sabe qué? No le gusta, hijito, tu número Te dije Sigue vendiendo naranjas por comas ¡Andy, hijito! ¡Andy! ¡No va! ¡Ven! ¡Hijito! ¡Tú también regresa a la selva, hijo! ¡Y tú vuelve al cementerio! ¡Calma, pueblo! ¡Calma! ¡Ahora sí, señoras y señores! Vamos a presentar ¿A quién? Desde el baúl de los recuerdos de Latina ¿Saben quién llega? ¡Bien! Una estrella Un personaje Que ha hecho reír a todo el Perú ¡Bien! ¡Él es Machín Alberto! ¡Hasta! ¿Dónde está Wendy? Estoy renegando porque no me dejan dormir Me han despertado temprano ¡Ya llegué! ¡Are! ¡Are! ¡Ajo! ¡Herda! ¡Ya! ¡Ya saben! ¡Ya saben! ¡Este 30 de abril! ¡Volvemos con fuerza! ¡Palataclavo en Latina! ¡Palataclavo en Latina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Chapo Guzmán! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dígame! ¡Señora! ¡Venga señora por acá por favor! ¡La verdad señora! Yo soy un payaso profesional Tengo otro evento por otro lado Y tengo días infantiles más Así que ya llega el momento de... ¡La torta! ¡Al pie! ¡Lo que todos están más creyendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo para la torta! ¡Hay que invitarnos! ¡Traigan la torta niña por favor! ¡Un ratito! ¿La vela? ¿Quiere velar? ¡Ya está! ¡No! ¡Espera que yo tengo la vela! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Listo muchacho! ¡Ahora sí! ¡Usted ayúdenme a aprender! ¡Por favor! ¡Usted sabe aprender! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Repetan! ¡Acazar! ¡Solo una nomás! ¡Listo! ¡Uh! ¡Ya lo hago! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ay! ¡Me manché! ¡Es emoción todos a cantar! ¡Por favor! ¡Una emoción! ¡Eso emoción! ¡Una, dos, tres! ¡Año feliz en el día de hoy! ¡Te deseamos a ti con el corazón! ¡Upe año feliz! ¡Listo Coco! ¡A la cuenta de tres! ¡Soplas tu torta! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Una! ¡Venga! 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 ¡Eso aplauso! ¡Eh! ¡No me gusta! ¡Mujer! ¡No es mi torta! ¡Ya! ¡Ay! ¡Maravilloso! ¡Venga hijo que está ahí! ¿Quieres ver magia? ¡Me gusta la magia! ¡Magia! ¡Oce año feliz! ¡Aca por favor entrenadora! ¡Ay qué guapo de verdad! ¡Sí! ¡Ahí ha costado mi querido! ¡Lujo Magorla! Pero esos son tus grandes amigotes que tienes 4K, 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 4K 3, 2, 1, ¡al aire! Buenas noches, bienvenidos a Latina Girones. Gracias a todas las personas que se suman sábado a sábado a este humilde programa. Muchas gracias. A todas las personalidades que vienen, gracias a la Tigresa del Oriente. Bueno, ya más seriedad, por favor, continuamos. Este es un noticiero, noticiero serio. Muy bien, pero, oye, mis compañeros... Ya, ya te lo comiste, ya. Maquillaje, maquillaje. No me mires, no me mires, no me, no me mires. Ay, de verdad, orgullosa de estar con Macuco. Gracias, Macuco, por favor. Gracias. Ay, ¿cómo estás? Te extrañé, Pablo Mármol. Ya, por favor. Ya. Oye, ¿qué pasó con mi compañero? Mi compañero. Ay, qué barbaridad. ¿No está? ¿No está? No ha llegado. Sí, ese siempre llega tarde. Así. Y no se lamento, también duerme. Pero no te preocupes, así como maquilladora que soy, también soy conductora. Vamos con la noticia, le he citado. La noticia. Por favor. Muy buena noche. Ay, disculpa, me emocioné, me emocioné. Ya, vamos. Espectáculo, porque como maquilladora que soy, soy espectáculo. Ya, vamos. A ver. Ay, esto es una noticia. Bomba, 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 bomba. Ay, empayaron de nuevo al caballito. Ay, no, dice, le metieron las cámaras y declaró. Así, sí. Y dime, ¿qué cosa dijo? ¿Sabe qué dijo? ¿Qué cosa? No, esto revienta las redes. Dicen que lo que... Y que te va a reventar es el productor, porque esto era después. Pero continuamos con las noticias. Barbito está feliz. Dice que por primera vez trabaja. ¿Trabaja qué? Trabaja su cuerpo. Ahora sí va la noticia. Ahora sí viene mi chisme. Bueno. Un ratito, un ratito. Así es, compadre. No, no, no. Escúchame. Así es, compadre. No, lo que pasa es que... Vamos a hacer los noticieros rápido. Pero es que tú, mira, si llegas tarde y si llegas temprano, te empiezas a dormir. ¿Qué pasa, Patito, por favor? Amiguita, tengo permiso para hacer mi noticia, por favor. ¿Qué? Perdón. Permiso, perdón. ¿Sabe por qué te he reemplazado? Pero mamito, yo soy el que... Pato, habla algo. ¿Sabe por qué te he reemplazado? ¿Por qué? Porque llegas tarde a la pasada del libreto. Sí, no, no. Por favor, por favor, retírate que voy a dar las noticias. Quedas suspendido como marcianito. ¿Ya? ¿Sabes qué? Te cargas tú del tiempo. El tiempo no, es el padorito, eso es los comerciales. Ahí, ahí, ahí. Claro, no te estés olvidando. Es que... Ya. Oye. ¿Sabes qué? No, yo quiero la noticia. Ya, no, anda a hacer los comerciales, por favor. Está habiendo noticias frescas todavía. No, anda. Unita si quieren, ¿no? Vamos con los comerciales. Proteínas hueso fuerte. Porque te hace más musculoso, más grande y sin hacer deporte. Mentiroso eres, narizón estafador. ¿Qué es eso? Hueso fuerte, hueso fuerte. Llevo consumiendo años y mira mi cuerpo, parece una guitarra, mira. No, es que tú estás estafando a la gente. ¿Cómo vas a venderle ese producto? Por tu culpa salgo a la calle y los niños me dicen el TikTok. Mataron. Mataron a un inocente. Anda nomás, oye. Muerto fresco. Se lo va. Buena, oye. Bueno, vamos a continuar con las noticias. Pero se acabaron las noticias. Vamos a continuar con los comerciales. Comerciales. Cápsulas adelgací. Así que estás gordito, con esto tomas. Uy, sale todo. Por fin. Adelgací. Oye, nariz con bonos. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué haces acá? Este espacio es mío. A mí me mandó a hacer los comerciales, yo a los comerciales. Adelgací. No, 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 oye, compadre, compadre, ¿qué tienes, ah? Oye, oye, acá yo cuido mi trabajo, ya. Yo he salido de cana, compadre, compadre, ¿qué tienes? ¿Ah? ¿Qué pasa? Yo he salido de cana, compadre. A la firma. Oye. Adelgací. Oye. 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 Oye, compadre. Ven. Ven, 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 ven. Ven, haz así. Así, haz así. A ti y a tu pobre. Ya, 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 chico, ya, tranquilo. Igual esto no va a salir. Ya, ahora sí. Por favor, deben la, este, ¿qué hacemos? El tiempo, el tiempo. O vamos con la noticia, ¿qué noticia? Ay, ahora sí tengo una noticia que es, uy, arde, arde fuego, arde fuego. Arde, arde, arde fuego, arde fuego. Ay, ahora sí. ¡Majimunga le te ha chino risa! No solamente Mayimbu, ¿eh? Dice que el chino risa lo ha traicionado. No, suele buena gente. Habló, habló. ¿Y qué ha dicho? Mira, acá están sus palabras. ¿Qué dijo? ¿Por qué eres malo chino? ¿Por qué eres malo chino? ¿Por qué son así? Todos son envidiosos, son, envidiosos, envidiosos. ¿Envidiosos son todos? A los más débiles no más llevas, a los más débiles no más... ¿Por qué? ¡Meeee! Muy bien, ahora sí, nos vamos con la chica del tiempo. ¿Quieren saber del tiempo? ¿Quieren saber cómo va el tiempo? Bueno, les voy a explicar... Domingo, lunes, martes... Este fin de semana no lloverá. ¡Oh! No lloverá. Va a seguir haciendo mucho, pero mucho, mucho, mucho calor. Porque la verdad es que tengo una cita muy importante y no puede llover porque mi asociado se va a poner. No voy a llover. Esta es la señorita del tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, mami. Lo que pasa... Lo que pasa es que es la única que se ha presentado, así que no hay otra. Pero pregúntale más, dile que se va a haber lluvia. Bueno, disculpe, este, ¿va a haber movimiento? ¿Movimiento? Pero por supuesto que va a haber movimiento. Movimiento va a haber este fin de semana porque de verdad que ya me toca. Así que de todas maneras, en mi casa va a haber movimiento. ¡Mira, mamita! ¡Dis! Yo soy rubia natural. Yo soy rubia natural. ¡Ay, sí eres rubia natural, pero lo demás es falso! ¿Sabes qué, mamita? Retírate porque tú no sabes nada de tiempo. Pero ¿por qué es que lo estáis haciendo bien? ¡No, no sé! ¡Usted se me va, por favor! ¿Ya? ¡Ay, ay! ¡Ay, pero la verdad yo no quiero darlo solo! Este, por favor, ven. Sí, a ver, te ayudo, te ayudo. Por favor. Sí, dime. Sí, venga. Somos una familia. Somos una familia. Vas a dar el tiempo. Sí, hay que estar preocupados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque mira, escúchame. Atento a todo el Perú, por favor. Tengo miedo. ¡Caerá un fuerte granizo en el Perú! ¿En el granizo de Perú? ¡Un fuerte granizo en el Perú! ¡Granizo en el Perú! Aquí en vivo, un fuerte granizo en el Perú. Cierre la boca que... ¡Puente más adelante porque no se te ve bien! Ahí. Está fuerte. ¡Ay, sí! ¡Uy, es real! Ahora viene en bolitos, en bolitos, en bolitos. En bolitos, en bolitos. ¡Uy! Está bravo, está bravo. ¡Uy, de por qué! Acá también, sientan, sientan, sientan. ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ay, no sabes qué! ¿Qué pasa? Agárrense, por favor, todos los barrios de Perú. ¡Que vienen, que vienen! ¡Unos vientos muy fuertes! ¡Fuertes! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ha volado su diente! ¡Oye, ten más cuidado que a la chica le va a botar su pestaña! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No pasa! ¡Atención todo el Perú! ¡Atención todo el mundo! ¡Esta es Noticia Mundial! ¡Dicen que va a caer una lluvia de meteoritos! ¡No! Bueno, esos son tus grandes amigotes que tienes. ¡Echa! ¡Esta es nombre! ¡Ah! ¡No! ¡ сим ¡Gracias! Hago esto, mira, copia por favor, soy Débora y hago esta rutina, escúchame. Eres Débora porque te devuelas toda la comida. Miren, lunes, pecho. Pecho. Martes, pierna. Miércoles, chanfainita. Jueves, lomo saltado. Y viernes, micarapucra. Y escúchame, y sábado a todo el baño. Yo quiero hacer más ejercicio. ¿Sabes qué vamos a hacer hoy día? La rutina de siempre. ¿Así? Buscar futuros maridos. Escucha, amiga, antes me he dado una vuelta por acá, por el gym. He visto chicos guapos, simpáticos, de verdad. Ay, yo también, te lo juro, oye. Disculpa, este es tu tomatodo. Sí. Oye, escúchame. Ay, tú te pasas. Ay, me voy a confundir, es su pirañita. Pensé, pensé que no te ibas a dar cuenta. ¿Cómo me lo voy a dar cuenta? Vénganse a mesa. Oye, escúchame, antes me he dado una vuelta a estos chicos guapos y no sabes. Traté de hablar a uno y se asustó. Pensó que me lo ibas a tragar. No sé por qué. Ay, amiga, con ese cuerpo también que pareces una papa rellena. Oye, escúchame, y eso que le di una mirada matadora, una mirada sexy. ¿Cuál, cuál, cuál? Le puse así. Con razón se asustó a ese muchacho. ¿Qué habrá pensado? Que lo va a tragar. Escúchame, yo te voy a enseñar. ¿Le puedo enseñar? Enseña, diga, sé. Te voy a enseñar. Mira, tú para que veas a alguien, mira, acá a un chico lo puede seducir. Así, a ver, a ver. Mira, ve, hombro para atrás. Hombro para atrás. Ahí. Ya. Manos caídas. Manos caídas. Pie adelante en punta. Pie adelante en punta. Ya. Quiebre. ¡Nada más! No lo más porque si no lo corta. Nada más. Ay, no, tú estás, no lo estás enseñando bien. Se enseña bien. A ver, a ver. Hay que enseñarle bien. Mira, ve. Va, machina. A ver, mira. A ver. Mira, lo paras aquí. Ok. Lo paras aquí. Sensual. A ver, a ver. Primero, mirada, un, dos, tres, mata horas. Le mueves un poquito el hombro. Te acerca así. Te acercas con personalidad, siempre moviendo las caderas. Y cuando estás aquí, lo miras fijamente y le dices... Documento. Documento. Ya sabes. ¿Tú crees que es así? A ver. Ya sabes. Saca pecho. A ver, saco pecho. Eso. Los hombros caídos. Los hombros para atrás. Para atrás. Las manos caídas. Las manos caídas. Sí, 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 sí. Las manos caídas. Listo. Y la pierna adelante sacando en punta. Así en punta. Eso. Ahora vamos. Uno, dos. Saca el pecho. Saca el pecho. Saca el pecho. Sí, chica, miren, miren. No, escúchame. Está sudando. Toma tu agua. Toma tu agua. Mira, ahí vienen esas viejas del jean. Mira a ver. De la otra vez. Amigas, amigas. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Amigas. ¿Qué pacho? Mira. Las abuelitas de Moisés. Está rezando para que no le quite. Le quite su libreto. Te toca hablar, hija. Ay, amiga Carbona. Habla algo, abuela. Todo lo que eres hablar, interrumpes. ¿Qué pasa? Amiga Carbona, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cabece patio. Ay, ahí estás. Estás bigotona, afeítate. Ay, y tú, mira, estás hocicona. Sí. ¿Escuchas cómo hablan mal de nosotras? Quiero que van a hablar. Esas feas. Pero... Miras, mira la otra narizona. Horrible. Horrible. Ay. ¿Tú sabes cuando yo era joven? ¿Qué pasó? Yo era como la... Josmeri. Josmeri. Claro. ¿Qué pasó? Oye. El libreto. El libreto ahí. No quiero nada. El libreto. Mira. Escúchame. Si no me dejas hablar, vas a hablar ya, habla, habla, habla. No reniegues, abuelita de Krusty. No reniegues. Calla narizona. Escúchame. Yo era como Josmeri. ¿Cómo sí? Jugador que veía. Sí. Jugador que caía. ¿Ya ves? ¿Te acordaste? Sí, me acordé. Ya ves, por eso. Ahora lo que sigue. Dime, ¿tú a qué has venido? ¿A fortalecerte? ¿Qué más? ¿A fortalecerme? ¿O tonificarte? No. Yo he venido a huir de acá porque tengo odio. Si no, va a quedar como era, así flaco. No te preocupes. Dime, ¿qué máquina me recomiendas para conquistar un chiquillo de 25 años? El cajero automático, cojú. Espera, ¿cuál es el único chico? Sí, dime. Ya no creo en los hombres. ¿Y por qué? Porque son como el Wi-Fi. ¿Cómo así? Cuando están cerca, se conectan contigo. Y cuando se alejan, buscan otro dispositivo. Amigas. ¿Amigas? Sí. Ay, mi respeto. La primera vez que veo a la mamá de Mario Bros. Y a la mamá de Bartola. Hola, ¿cómo estás, amiga? Qué chistosas son ustedes, viejas de crépitas. Ahí está. No me digas nada, me vayas a golpear. Salúdala. Ay, de lejos, mamá, porque ando mejor porque me cure el hipo. Venga. Ay, ¿cómo están? ¿Qué tal, chica? Ay, recomiéndame tu restaurante. ¿Qué quieren? ¿Acá ya? O por favor, esas mujeres creo que están más para allá. El entrenador. ¡Ahí, mira, mira! ¡Ahí era el entrenador! ¡Ahí era el entrenador! Oiga, usted, usted no eres entrenador, ¿no, no? Lo que no saben, estoy muy contento. Hoy me subieron un puesto más. ¿Ah, sí? Así que hoy seré su entrenador. Ay, oiga, venga, venga, venga. Usted será el entrenador de la aldea de los pitufos. ¿Qué le pasa, mamita? Yo también puedo entrenarlas, ¿o qué? Hoy día vamos a... ¿Qué ejercicio? ¿Qué ejercicio? Este, a... ¡Nivernos! 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 ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estirar los músculos. Espera, espera, espera. ¿Cómo dices? Estirar los músculos. El que debe estirar es tu padre para que crezca de brazo. El que debe estirar es tu padre para que crezca de brazo. El que debe estirar es tu padre para que crezca de brazo. El que debe estirar es tu padre para que crezca de brazo. ¡Ya! ¿Qué tal? Hoy... Está bien muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Qué tal? Una porqueta. Oye. Recién estamos empezando, pues. Así es. Un ratito, entrenador. Tiene un poquito de agua también usted. Con la mano... ¡Vale! ¡Vale! ¡Chicas! ¿Cómo están? Las veo muy motivadas. Las veo muy preparadas. Pues les cuento que ha venido un nuevo entrenador. Y de verdad que es una cosa espectacular porque sé que es lo que ustedes estaban esperando. Es una persona muy alta, es una persona corpulenta, es muy musculosa y les va a enseñar a sacar los músculos que tanto desean. ¡Ay, mamita! ¡Escúchame! No queremos que nadie nos enseñe y menos tú que nos recomiendes. ¡Ay, qué envidió! ¡Engidier! ¡No, mamita! Tengo más curvas que tú. ¿Cuál curvas? ¡Ay, está más grande que una tabla! ¿Y tú qué tienes? ¡Esta pantorrilla! ¡Ven paliglobos! ¿Qué es eso? ¿Y tú qué? Yo tengo paliglobos. ¿Tú qué vendes? ¡Globos! ¡Mira, mira, mira! Si te metes con ella, te metes conmigo. Así que ten mucho cuidado. ¡Mírame! ¡Y humillate, hija! ¡Ay, mira! Para empezar, si me vas a viajar, apunta para mí. ¡Ya está! Oye... ¿Vos podrás jamás? ¡Me estresas! Escúchame, pero este entrenador será hombre, ¿no? Porque la otra vez vino un entrenador que era, ya sabe, ¿no? Bebita. Todavía por la furia tenía ojos verdes y nos engañó, ¿o no? ¡Claro, lógico! ¿Por qué me ha dicho a ella que la faja se pone en la cabeza? ¡Es ahí, por favor! ¡El entrenador, el entrenador! ¡Yo era el entrenador! ¡Chequei! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué cosa? ¿Te falta de agricultura? Por acá, señor entrenador, por acá, por acá, para que no pueda... Entonces, tranquila, 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 que para todas hay. ¡Míralo más! ¡Ay, qué hermoso, qué bien! ¡Qué guapo, entrenador hermoso! ¡No tiene nada! ¡El entrenador! Usted es un macho de machos, ¿verdad? Yo soy un King Kong. ¡King Kong! ¿De la película? No, no, el alfajor chiclayal, me mando. ¡Oye! Por acá, por favor, entrenador. ¡Ay, qué guapo, de verdad! Yo estaba aquí, acostado, mi querido, lujo más gorda. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, también! ¡Se lo llevan en el... ¡Lujo más gorda! Deja, un ratito, por favor. ¿Qué quiere, mi querido? ¡Cachetá de Satanás! Oye, mi botona, y dice que estamos viejas, ¿cómo es esta mierda? A mí, ¿cómo me dicen, por favor? Oye, siempre quiere figurar. Siempre quiere figurar aquí, mi querido cocodrilo chino. ¡Ay, queremos que nos enseñe! ¡Sí, qué guapo! ¡Sí, qué guapo! ¿Que nos enseñe? Sí. ¿Cómo les voy a enseñar si ustedes son de las flores que cogí en mi jardín? ¡Oh! ¡Estiramiento, estiramiento, estiramiento, estiramiento! ¡Ay! ¡Estiramiento! ¡Usted está enfermado! ¡Le ven acá, señor entrenador! ¡Aquí me ven la pierna, entrenador! ¡Cuál pierna! ¡Aquí! ¡Me da un estirón, por favor! Prefiero deshidrar a un papel higiene, ¿cómo? ¡Pante cola! ¡No me puso chapa! ¡Se va a poner chapa y de sonrisa caballo! ¡Díganle, entrenador! ¿Con quién se queda, entrenador? Por favor, ¿con quién se queda? ¿Con nosotras? ¿Quién lo hizo mejor? Mira, mira, que específicamente, como soy una persona positiva, yo quisiese, mi querido... Si, no hay perro... Quisiese yo, no sé si me... Yo creo que me voy, me voy... No, mejor me voy con ellas. ¡Ay...! ¡Vamos! ¡Ay...! ¡Vamos! Quiero verte y decirte cuánto te quiero, dónde estás amor, quiero verte para decirte que te quiero, para decirte que lo siento. ¡Bravo! ¡Ay, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por venir, Toñito! ¡Muchas gracias, hijito! Gracias, gracias por la invitación. Puedes sentarte, ay, gracias, de verdad, que te veo ahí hermoso. Siéntate ahí al lado de estos dos señores para que veas cómo se siente sentarse al lado de un gordo. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Tenga su pollito! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Espero que lo dices! ¡Qué ha pasado! ¡Sí, sí! ¡Qué ha pasado! ¡Sí, señores! ¡Vamos a pegarlo, compañero! ¡Ay! ¡No pega, no pega! ¡Esta vaina no pega, hermano! ¡Ya hay solución para todos, hermanito! ¡Ven para acá! Oiga, ¿qué está pasando, por favor? Uy, señor Clau, surado, hermano Oiga, un ratito, amigo Amigo, guarde silencio porque me está haciendo mucha bulla Uy, ya, sí, 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 está con el surado, amigo Está haciendo bulla, ¿qué está pasando? Amigo, un ratito Venga, venga Le voy a explicar porque la firme Pasa, señor Señor, un ratito, mire, pasa Usted no ha visto, señor Estoy accidentado, mire, ven, señor Y tengo familia, este es una apoyada pro salud ¿Cómo va a cerrar, señor? Claro, pro salud, pro salud, 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 salud ¿Para eso quieres ser apoyada? No, amigo, venga, yo le voy a explicar Para este lado, venga, señor Escúchame, señor ¿Usted no tiene familia? Eh, sí tengo familia Entonces, ¿alguna vez su mamita no se ha enfermado? Dígame Bueno, sí se ha enfermado, sí Entonces, pues, amigo, usted sabe las probes Somos pobres, ¿tiene hijos o no? Bueno, le... Ay, ay, ay Entonces, venga, venga, yo le voy a explicar a este lado Lo bueno es que usted no está mal del pie No, es que yo saco fuerza de flaqueza A ver, señor, por favor Tenga un poquito de compasión Mire, estamos haciendo este Este es un evento, una apoyada pro salud de mi esposo Escúchame, escúchame, doctor Chapita Escúchame, escúchame Ay, doctor Chapita, oye Señora, escúchame, yo... Sigo que mi esposo está delicado Sí, está malito, ¿no lo ves? ¿Te puso? Sí Venga, yo le voy a explicar a este lado Escúchame Lo que pasa es que a mí me gusta la chica Santilla Ay, señor, por favor, entiendan Él, ayúdeme, él es mi Alejandro Sáenz Sí, pisando fete, eh Pisando fete Usa giro, usa giro, Pepa Ya, la verdad, te estoy sincero Yo también soy de barrio San Juan de Lulingancho Gracias, gracias Y no te preocupes, hermanito Gracias ¿Está bien? Te voy a dejar, ¿te coquitas haciendo tu fiestita? Con mi esposa ¿Y qué más? Yo escucho que están cantando Ay, no Con todo yo centella Centella Hermanito Papi, te dejo trabajar ya A tu cosita, no hay problema Anda, vaya a ver tu discoteca Andesia, que se le he clausurado Gracias, hijito Sigue comiendo, mi amor Te veo muy flaco Ya están llevando los invitados Sí, mi amor, vamos a esperar a los invitados Aquiles, ¿todo bien? Todo espectacular, doña Este me hace recordar a Toño Centella antes Buenas noches Cuéntame tu baño Para echarme una chica ¿Baño? Sí, préstame Perdóname, pero acá no, no, no No se aquí la baño Oigo, ratito ¿Cómo usted va a venir de otro lado? Acá te hace una actividad Va a usar nuestro baño No sea con chile Le cante una cancioncita porque me cae bien No, no, no Yo no quiero una canción Acá no quiero cantante Ya es suficiente Con Toño Centella Ya Yo soy profesional Y esta va dedicado para usted Porque la quiero Quisiera ser San Juan Quisiera ser zancudo Y despertarme Y picarte el... El cuello El cuello Un ratito, un ratito, un ratito Este borracho no nos va a malograr Ni actividad pro salud Claro Aquiles Espera, espera, espera ¿Quién se cree gallo acá? Que me diga ¿Quién? ¿Tú te crees gallo? ¿Tú te crees? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree gallo acá? A ver ¿Quién se cree gallo? ¿Quién se cree gallo? En estos momentos Yo soy el gallo ¿Qué pasa? Me despiertas a las 5 de la mañana Ay, disculpe Cada vez que yo me molesto Me doy miedo a mí mismo Ay, qué lindo Bien rude ser Ay, Dios mío Sigue llegando más invitados Aquí a esta puñada Ay, Dios mío Uy, ¿Quién hiciste? ¡Uy, no! Gracias a Bencia Mesa por venir A mi pollada, gracias Ahora sí entiendo de qué piquejo Este es ruso ¿De qué pie cojea? Eso que se ve Ay, así pues Usted recibe ¿Quién es usted, señor? Disculpe No, no, no Usted señora, señor A ver, a ver, a ver Este regalo, platita Son millonarios Son millonarios Son millonarios, mira Minero, minero Vamos a la pila de la gente Gracias Hacer paso a su pollito A pasar la pila de la cola Son millonarios Pero bota, bota Bueno Más platita Más plata Oiga, oiga Disculpe Pero la La cuñada Es a la vuelta A la pila, ¿ya? Acá se vende pollo Pollo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Yo he venido acá A comer mi Kentucky Fried Chicken ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya he venido? Sí Ah, ya Más bien, ármame Un box ¿Qué? Ármame un box Oye, ¿qué te dice? No entiendo yo Hace tiempo que nunca vengo por las provincias ¿Qué dice? Box Ah, box Claro Ay, pero acá no hay guantes No, no No, no Un ratito ¿Qué te pasa? ¿A qué se refiere? Un ratito No, tú no entiendes Es un box O sea, un sitio especial Un sitio VIP Ah, ya Ven, ven, ven Yo te voy a armar tu box Hombre, vas, ves Aquí nomás Algo así nomás Ahí está Claro Ya, sucia Ya, siéntese ahí Y ahí está Su box Ya, listo Acá también está su box Ahí está Ahí está Ya Arma tu box Listo Listo, siéntate Siéntate acá, amigo Ahí está, siéntate Ya, pero por el box También tiene un precio, mi hijito Ya Ya, este se paga doble Ya Ya, gracias Ay, qué lindo Sí, ven, ven Yo, pero voy a esperar Mi whisky ¿Tocco qué? Mi whisky ¿Mueres? Ya he regalado plata Ya he invertido Ya te apoya Ya, pues, ya Pero el whisky Pues el hielo También cuesta El hielo Todo Ya A ver, ahí, mamá Ahorita llega, ya ¿A qué hora? ¿A qué hora van a plantar La yonza, pedo? ¿Qué dulce? ¿Qué? Yo soy Soy el mayordomo Para eso Digo el tío Para eso Ya, pedo Cumplan conmigo también ¿Mayordomo? ¿Qué estás hablando? Yo soy mayordomo Un momento ¿Usted cree que acá es una yonza? ¿Usted es mayordomo de la yonza? ¿Ustedes no son la familia Pérez? ¿Pérez? Oiga, por favor Oiga, ¿qué pasa? Nosotros somos la familia López No, no, entonces Pérez Devuelva mi plata ¿Qué plata no llena? No, no, no Ya, ya, ya Aquiles Aquiles Ya fue, ya fue Ya fue Mi plata, Pérez, mi plata Mi plata, Pérez, mi plata Tu plata ya fue, causa Vamos, vamos, ya fue ¿Dónde está? ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi marido? ¡Jody! Mira, llegó esto Venga, venga, venga ¿Qué haces ahí con estas? Nada, nada, mi amor ¿Qué te mandé yo? ¿No te mandé a comprar pañales? ¿No te mandé a comprar leche? Tu hijo está a punto de lanzarme Ya se me quiero sentar Permiso, permiso Permiso, por favor Respiren conmigo, respiren Respira, poja Poja, poja ¡Aleluya, papá! Pero, mi amor, aguanta, aguanta Tranquila, mi amor ¿Por qué me haces tanto? Ya me voy a hacer Sálmate, mi amor ¿Qué haces con que está gastando el dinero? Mi amor, nada, mi amor Discúlpame Ay, ay, nació Oye Por favor Ya, retomemos ¿Dónde está la plata? Mi amor, por favor Perdóname ¿Tú sabes que nuestro hijo es un milagro? Sí, mi amor Yo sé, es un milagro Pensar que te enamoré solamente por WhatsApp, mi amor Yone, nos están esperando Ay, ay, nació el bebé Ay, nació el bebé Ay, nació el bebé Ay, nació el bebé Pasa, 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 pasa Pasa, pasa, chica Oye, de buenos cantores Oye, la vecina ¿Por qué está? Oye, no, mi amor Tú tranquilo Tú quedas sentado ahí nomás Por favor Ay, Dios mío Tantas cosas que se ve acá Pero esos son tus grandes amigotes que tienes 4K, 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 4K Quiero entrar, por favor Por favor, desementada por la oportunidad Yo soy Deca de entrar, por favor Yo quiero entrar, por favor Deca de entrar Yo mismo soy No, no me voten No me despedes Me entretene Aleluya Aleluya Se me hizo Me voy Mi amor Mi amor, mira cómo es Jefa Jefa ¿Qué pasión? Te dije que falta pollo No chancho Ay, mira Ay, chico Llegó Mayimbu Hola, pato Hola Hola, pato ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Padrino ¿Por qué me abandonas, padrino? Yo te quiero mucho, padrino ¿Por qué? Perdón, pero yo estoy Muy dolido Es más Me dijiste que soy Un traicionero Eso lo dije Son de broma, padrino Nunca es mentira, padrino A mí no me hagas bromas, hijo Padrino ¿Qué te ha pasado en la piedra, padrino? ¿Estamos bien? Sí ¿Qué? El karma existe No No Lo mato Uy Sí, hijo Perdónalo, pues Hijito, siéntate, hijito, acá Perdónalo, mírate Ya, padrino Este muchacho Un ratito Espérate un ratito, pues Casi estamos, padrino Con la traición Tú eres, tú eres mi hijo ¿Sabes qué? Te quiero mucho Nos conocemos año de año Miren lo que ha salido, padrino ¿Qué ha salido? Tú no hables Espérate, espérate Miren lo Lo peñal que está hablando Miren lo peñal que está hablando Miren lo peñal que está hablando Ay, todo lo que ha salido Miren todo lo que está Subirán, 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 subirán Miren Sampalo Ay, Dios mío Pero no, ya pasó Oye Tú eres mi hermano del alma Ramete la vida En cada jornada Siempre estás conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma Ay Me vas a hacer llorar Me vas a hacer llorar Yo te dije, llévame Por eso la maldita te dejo así Listo Ya no hay nadie Se acabó Ya se acabó todo, mi amor ¿Se acabó la pollada? Sí, mira todo lo que hemos hecho ¿Se acabó la pollada? Ya se acabó Ahí está Así se hace pollada Y se estafa la gente Mira todo lo que hemos hecho Ahí está Mira, ve Todo lo que hemos hecho Recapado la pollada Eh, chicos Vamos a apoyar A comprar palo ¿Qué pasó? Oh, ve No, ve No, ve